Esto es una parte de Gordoxin Y vamos a presentaros el próximo reto El próximo reto es... ¡Chorras fuera! Están todos cagados Yo estoy peor, pero como... Yo primero tenía que hacer 550 kilómetros Que luego con el cambio de tracks Acaban siendo 750 Y lo iba a hacer solo, con lo cual De repente, como lo hago en equipo desde ya hace un mes Me quité un peso de encima Y ahora me la pela que sean 700 y pico kilómetros Pues porque se lo van a tragar ellos Venirse, venirse Venirse pa' aquí, a ver si salimos todos Pero coño... ¿Qué es un hueco? ¡Metire, es 5.000 pesetas de whisky! ¡Ay, madre! ¡Paco! ¡Collons, Adrià! ¡Que llevamos 4 horas! ¿Qué es? Así va ni yo trabajo Es que se hace drogal el niño Sí, se hace drogal Aquí las cosas las hacemos todo Tenemos una teca... ¡Ay, sí, estrés! No va a haber manera ¡Ah, hombre, mira! Tenemos una placa de Youtubens Con más de 100.000 suscriptores Que esto está bien Tenemos una raqueta de tenis Y tenemos a... Objeto Alfonso Vamos a decidir... ¿Cuántas etapas son? 8 8 etapas Entre cuántos kilómetros y cuántos kilómetros? Entre 44 y 100... ¡Horja, tío! ¿Y 100 y cuánto? La barba, la barba, la barba 145 145 Por el culo de la hinko Como aquí las decisiones importantes en Gordon Como... ¿Qué cobra cada uno? ¿Quién trabaja? ¿Quién... ¿Quién trabaja? Todo el mundo va a ser ¿Quién trabaja? Entonces las decisiones importantes se toman con esto y con esto Entonces, todos para la mesa de ping-pong Y vamos a decidir Etapa a etapa Quién hace la más larga Quién hace la más corta Quién hace la de más desnivel Y quién... Igual no hace ninguna Somos un equipo de cuatro Porque Esther viene de asistencia Y Adrián no quiere venir, el cabrón Vamos a empezar decidiendo Adrián se lo ha visto El video es Que no tenemos seguro laboral Venga, vamos a decidir Eh... Quién hace la primera etapa Que es la más jodida El que pierde el punto La hace, eh Vale Venga ¡Oh, no, no, no! ¡Espera, espera! A partir de ahora Los partidos nos vamos a jugar con esta figura Espera, va, mira Venga Venga Va, para ataque ¡Uh! ¡A un punto, eh! El que pierde Hace la primera etapa Que es la más dura de todas, eh Vale, venga Solo puede perder Esto es una putada, porque la primera etapa la hacía Ode, entonces ahora hay que cortar esto. La tercera. Ah, vale, que esto es hasta que no empiezas. A ver, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a decir quién hace la primera etapa, quién es la más dura. Venga, dale. ¡Toma! 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 Ahora entonces, todo lo demás lo cortamos y es lo que va. ¿Y os pensáis que los vídeos salen todos a la primera? No, si la toma no es buena se repite. Hay que ganar yo que es la etapa fórmula. ¡Toma! ¡Toma! No hay nada como ser un jefe que se dedica a su equipo para que ellos decidan. Entonces, a ver, ¿qué nos queda para explicar? Son las... Ah, espérate que hay una... Ahora tú no haces la más larga. La más larga la tengo yo. Venga. Son las Powerade... ¿Cómo es? Es que me lo pongo... MTV Non-Stop Series Barcelona... No es lo de los videoclips, eso. PoweradeemTV Non-Stop Series de los videoclips con Rihanna. Somos un equipo de cuatro. Odey. A... 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 maten si es una flagoneta que sea una flagoneta caravana es nuestro próximo reto y vamos a intentar acabar porque hay muchos inscritos pero ya nos han dicho que es mucho más dura que la madrid-lisboa que es así que cuando venga ya la voy a hacer solo a no ser que me raje también entonces la voy a encolomar a borja o adriá enseña músculo a ver